Este es ya por fin el evento formal, ya tenemos más de un mes y medio trabajando y bueno, el día 31 estará aquí el presidente de la confederación, el ingeniero Luis Antonio Mabú Sarkis y el señor gobernador, un servidor y el señor alcalde. Estaremos poniendo la primera piedra de este edificio tan soñado de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chihuahua. Muy contento porque al final de cuentas las cosas empiezan a materializar, las cosas empiezan a funcionar. No ha sido fácil, sin embargo, con una actitud siempre de disposición, de ser congruente con lo que dices y haces, con una disposición siempre de buscar el beneficio de los comerciantes chihuahuenses. Es por eso que hemos hecho esto y creo que Dios nos ha ayudado y que nos ha bendecido con esta primera piedra, que al final de cuentas lo más difícil no es poner la primera piedra, eso me queda claro, sino poner la última piedra.